Ahora, vamos justamente a eso, a los huesitos del cuello En las vértebras del cuello ¿Cuántas vértebras hay? Siete Siete vértebras El primero es el atlas El segundo es el axis Son los que tienen nombre propio Y luego hay C3, C4, C5, C6, C7 Particularidades de ambas Sobre todo del atlas y el axis que son las dos primeras El atlas es el que va a articular directamente con quién? Con él El hueso occipital, ¿cierto? Del cráneo O sea, encima, se asienta el hueso occipital Sobre esas caras articulares ¿Ya? Ahora, ¿qué particularidad tiene el atlas? Veamos a la derecha algunas diferencias En principio el atlas Se asienta la parte anterior y se detrás hasta la parte posterior El atlas, a diferencia del axis, en la parte anterior no tiene cuerpo No tiene nada de cuerpo Nada, nada, nada acá Solamente tiene un arco En cambio el axis Si tiene un cuerpo Y de hecho todo el resto de vértebras Aún no se ve en esta imagen Pero siempre por delante tienen su cuerpo Y hacia atrás tienen sus arcos ¿Ya? El atlas no tiene cuerpo, acuerdas Tiene un arco anterior Y tiene arcos posteriores, apófisis y todo lo demás Segundo El axis, la segunda vértebra Se articula con el atlas De esta manera Con esta apófisis ¿Cómo se llama? La apófisis odontoides o diente del axis Esta apófisis odontoides o diente Que es una protrusión que le sale al cuerpo ¿Se articula con qué parte? Con el arco anterior ¿Ya? Y cuando veíamos en traumatología Las fracturas del cargador ¿Se acuerdan? Vean las fracturas del cargador De una fractura por fatiga Que se da justamente a nivel Del apófisis odontoides A nivel de este dientecito ¿Ya? Los cargadores suelen accionarse con frecuencia ¿Ok? Listo ¿Qué tipo de articulación hace El arco anterior del atlas Con la apófisis odontoides? En pivot ¿Cierto? Articulación en pivot O articulación trocoidea Y es justamente El que luego de que se contraria El esterrocleo mastoideo Es el que les permite girar de un lado A otro ¿Ya? Este es el eje El eje sobre el cual su cuello está girando Cuando dicen no ¿Ok? Listo Ya está ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias tenemos? Eso es en cuanto al atlas y al axis Vamos bajando C3 C4 C5 C6 La séptima vértebra cervical Noten que tiene un detalle ¿Qué diferencia hay en la C7 Que está de otro color A diferencia de las demás? Desde el atlas Hasta C6 Todas tienen espina bífida O sea, la espina posterior Tiene dos cachitos ¿Cierto? Se bifurca Se bifurca Aún cuando en el atlas No es muy notorio Ahí está Si lo notan ¿No? Dos cachitos chiquititos En el axis también Todas las demás También tienen Su espina posterior bífida Pero a C7 Y luego adelante Las torácicas y lumbares Son apófisis Normal No son bífidas Tienen un solo cuerno No tienen dos Eso es lo normal Hasta C6 Es normal que sea bífido C7 en adelante No son espinas bífidas Son espinas únicas Ahora Eso es importante que recuerden Porque si encuentran En C7 En T1 T2 La espina posterior Abierta en dos Eso se llama ¿Cómo se llama esa patología? Justamente Espina bífida ¿No es cierto? Es una malformación Que viene a ser parte del bácter ¿No es donde el bácter? Las malformaciones Asociadas a atresias y demás Justamente suele asociarse a esto A espina bífida Dentro de la V La V de vertebrales era esto Las espinas suelen bifurcarse Y eso es anormal Lo normal es que de C7 en adelante Sea una espina 1 ¿Ok? Listo ¿Qué más? Otras diferencias Básicamente eso Otra diferencia es que Las El atlas Y hasta C6 Incluso a veces hasta C5 Las arterias vertebrales O paravertebrales Que son arterias que recorren Por ambos lados Ahí lo estoy dibujando La columna vertebral Pasan por un orificio ¿Qué orificio es? El orificio De las apófisis laterales Los orificios vertebrales Los agujeros Paravertebrales Etcétera Cualquier nombre El asunto es que Por ese huequito Pasa la arteria vertebral A través del axis Del atlas De C3 y demás Todos tienen su orificio Pero a partir de C7 Y en algunos casos C6 incluso La arteria vertebral No pasa por el orificio Noten acá Noten el atlas En la imagen En esos huequitos El axis también lo tiene ¿Ya? Pero C7 En adelante La arteria No pasa por dentro De las apófisis Sino externo Por un costado ¿Ya? Arterias para vertebrales Es otra diferencia Entonces Varios Varias conclusiones Que podemos sacar de acá El atlas no tiene cuerpo Tiene un arco anterior Nada más El axis tiene un apófisis Odontoides C7 en adelante No tienen espina bífida Y además No tienen orificio Para las arterias vertebrales Por lo tanto Pasan por los costaditos ¿Ok? Listo De hecho Esas arterias vertebrales En el cuello Tienen que estar muy protegidas ¿No? ¿Cómo se llamaba Esa lesión En la cual El atlas Se luxa Hay una luxación Entre el atlas Y el axis La enfermedad De Grisel Con la enfermedad De Grisel La luxación Atlanto-Axoy-Dea Esa articulación Esos dos huesitos Se luxan Se zafan de su lugar Enfermedad O lesión De Grisel Grisel Luxación Atlanto-Axoy-Dea La fractura Del cargador O negra En la apófisis Odontoides ¿Ya? Listo Esto es en la parte posterior Y en la parte anterior Del cuellito Tenemos otros huesitos Y otros cartílagos ¿Cuál es el orden? ¿Se acuerdan? Arriba está el Ioides ¿Verdad? Luego está el cartílago Tiroides Y luego viene el cartílago Cricoides El Cricoides ¿Ok? Ioides Tiroides Y Cricoides Ya está Todos tienen una forma De semiluna Como está acá O sea, una forma de herradura Salvo el Cricoides Que sí tiene una forma Un poquito más completa Por eso suelen obstruirse Ahí funciona De manera de esfínter Para el esófago Y ahí suelen haber obstrucciones El músculo Ioides El hueso Ioides Perdón Tiene un Una forma De los cuernitos Como verán Y donde se insertan Casi todos los músculos Que vienen Desde la mandíbula Y desde la carita O sea Por encima Del Ioides Están los músculos Supra Ioideos Y por debajo del Ioides Están los músculos Infra Ioideos Ioideos El Ioides Es un El hueso Ioides Es un huesito Que tiene una función Sobre todo De soporte muscular No es tanto Como el cartílago tiroides Que protege Estructuras internas Ni el gricoides Si no es para Soportar músculos Infra Ioideos Y Supra Ioideos Supra e Infra ¿Ya? Entonces Ahí en la imagen Tienen Tienen sobre todo Los músculos Que se insertan En la En la parte superior Que son los más importantes Algunos El músculo Io gloso Todos Llevan el sufijo O el prefijo De cada una De las estructuras ¿No? Io gloso ¿De dónde iría? Del Ioides A la lengua ¿No cierto? El constrictor De la faringe El genioideo El genioideo Tenemos al estilo Ioideo El estilo Ioideo ¿De dónde iría? Del Ioides A la apófisis estiloides Del temporal ¿Cierto? ¿Qué más? El homoyoideo El miloyoideo El esternoyoideo Etcétera De todos estos El más importante Por su función En la masticación Es el miloyoideo El miloyoideo O sea Es este El miloyoideo Es el que va Desde el borde De la mandíbula Recorre todo Por debajo de la mandíbula Por dentro del platisma Y se va hacia el músculo Y hace el hueso Ioides Y es el que permite Cuando se contrae A abrir la boca Ya El miloyoideo Ahorita vamos a ver Todos los musculitos De esa parte ¿Listo? Y en la parte anterior Pues tienen al esternón Y la clavícula ¿No? En la parte anterior Del cuello El esternón Ya lo conocen Hacia arriba El manubrio Del esternón Y hacia abajo El apófisis Sipoides El manubrio Y la apófisis Sipoides Hacia abajo ¿No? Y la clavícula Que también da La vuelta A todo el cuello Quienes se insertan En la clavícula En la parte superior El músculo trapecio El músculo trapecio El músculo deltoides Y el esternocleidomastoideo Y el músculo pectoral mayor ¿Ok? El trapecio El esternocleidomastoideo Deltoides Y algunas ramitas Del pectoral Y en la cara inferior Sobre todo Los músculos subclavios El deltoides Y demás Entonces Ven que Todos estos musculitos Son para inserciones musculares De hecho La parte superior De la clavícula Es la que más nos interesa Ahora en la parte de cuello Ahí se inserta el trapecio Que es el que eleva los hombros Se inserta el deltoides ¿Qué función Cumple el deltoides? Abeducción ¿No es cierto? Abeducción por encima De los 90 grados Completar la abeducción El esternocleidomastoideo Es el que hace Los giros La rama clavicular Del esternocleidomastoideo Y el pectoral mayor ¿Ya? Los de la clavícula ¿Ok? Listo Estamos en cuello Así que esta parte No tiene una gran trascendencia La parte muscular Sí Los músculos del cuello A ver Cuando hablamos De los músculos del cuello Hay como 35 músculos acá Probablemente no se lo van a memorizar todos ¿Cierto? Pero deben recordar Que hay una Una parte anterior Una parte Una parte superficial Músculos en una capa superficial Músculos en una capa media Y músculos en una capa interna ¿Ya? ¿Cuáles son los músculos Más externos del cuellito? Los más externos En principio En la capa externa En la capa superficial ¿Cómo se llamaba este músculo? ¿Se acuerdan? El músculo Platisma ¿No es cierto? El platisma Luego vienen Los esternocleidomastoideos Que tienen Se insertan en la apófisis mastoides Y se van Tanto al esternón abajo Como a la clavícula Esternocleidomastoideo Esa es la parte superficial Platisma Esternocleidomastoideo Esto es en la zona superficial Los músculos superficiales del cuello Platisma Esternocleidomastoideo Los escalenos Los escalenos que los tienen ahí a la derecha Esos que están ahí Son los músculos escalenos El esternocleidomastoideo Y los escalenos Además de la función De girar la cabeza Y demás ¿Qué función cumplen? Son músculos Accesorios De la inspiración Son músculos inspiradores La inspiración profunda Cuando el diafragma Ya cumplió Tu trabajo Cuando los intercostales Ya cumplieron Entonces Como músculos accesorios Músculos secundarios De la inspiración Se encuentran El esternocleidomastoideo Y los escalenos Dentro de su Principal función ¿Ya? Los escalenos Hay un anterior Medio Posterior Por eso hay tres flechitas Es un complejo muscular Entonces Anocleidomastoideo Escalenos Platisma Son parte de los músculos Superficiales Del cuello ¿Qué más? Luego vienen Los músculos Los músculos profundos Y dentro de los músculos profundos Se encuentran sobre todo Los músculos Paravertebrales Los músculos Paravertebrales Los rectos Rectos anteriores Rectos medios Y rectos profundos Y rectos profundos En los rectos Por dentro Se encuentran los músculos Paravertebrales Todo un complejo De músculos rectos Rectos paravertebrales Anteriores por delante Los profundos Por detrás Y Los músculos largos Del cuello Músculo largo del cuello Para que conozcan Básicamente Los diferentes musculitos Que hay acá En la parte Cervical Es bastante complejo Entonces ¿Qué músculos En conclusión Tenemos alrededor del cuellito? Desde afuera Platismas Ternocleidomastoideo Y escalenos Y por dentro Los músculos Paravertebrales Los rectos anteriores Rectos profundos Y músculo largo del cuello Todos también Alrededor de las vértebras ¿Ya? Ahora En la parte anterior Hay otro grupo muscular Que tiene Es decir Tiene mucha más importancia Que son los músculos Alrededor del yoides Los suprayoideos Y los infrayoideos Vamos a resaltar acá Los más representativos ¿Ya? Uno de ellos Empezamos Es el músculo digástrico El músculo digástrico Ahí que está Con letra verdecita ¿No? ¿Cuál es el músculo digástrico? Vean El músculo digástrico Se origina Cae en el Casi en el ángulo De la mandíbula Por delante ¿Ok? Baja Tiene un vientre anterior Se llama Vientre anterior Se Valioides Se inserta su tendón Y luego sale su otra ramita Hacia atrás Hacia la parte posterior De la mandíbula Una parte va a la mandíbula Otra parte va a la apófisis Estiloides Pero el tema es que El digástrico Tiene como ven Dos ramitas As anterior Y as posterior Del digástrico ¿Ya? Dos Dos dientes De ahí el nombre De digástrico ¿Cuál es la función Del digástrico? Sobre todo Si se contrae ¿Qué está haciendo? Bajar la mandíbula ¿No? Abrir la boca Una de sus principales funciones Es la apertura bucal ¿Cuál es el otro? El estilo Estiloioideo El estiloioideo Es este de acá Lo voy a Se ve mejor con este de acá Este de acá Que va del ioides Al apófisis estiloides De ahí viene el nombre Estiloioideo ¿Ya? Del ioides Al apófisis estiloides ¿Cuál es el otro? El miloioideo El miloioideo Es Este grandote Que está detrás Del digástrico ¿Ya? Que aquí lo han abierto Lo han levantado Porque en realidad Es como una Faldita Una forma en V Ambos lados Debería cubrir todo Este músculo Miloioideo La palabra milo Viene de mandíbula Recubre todo El borde interior De la mandíbula Y hacia atrás Va hacia el hueso Y oides Miloioideo ¿Ok? ¿Cuál es la función Del miloioideo? Apertura bucal Entonces ¿Quiénes abren la boca? Justamente Es el miloioideo Y el digástrico No todo el digástrico En realidad Viene a ser El vientre anterior Del digástrico Es el que más Cumple función De apertura bucal ¿Cierto? Y luego viene El genioideo El genioideo ¿Ya? Que sea una ramita Que acompaña También al estilo Yoideo Estos son por encima Estos son cuatro Digástrico Estilo yoideo Miloioideo Y genioideo Acuérdense sobre todo De los dos masticadores Del digástrico Y el milo Yoideo ¿Ya? Y por debajo Del yoides Van a todos lados Los infrayoideos El homoioideo El homoioideo El homoioideo Que es este de acá Que va del yoides Hacia la escápula Hacia el homopla De ahí viene el nombre De homoioideo Tiene también dos ases Un as anterior Y un as posterior Unidos por un tendón en medio ¿No? Una forma de V Homoioideo Luego viene el esterno Yoideo Que va del yoides Al esternón El esterno yoideo Yoides Hacia el esternón Luego viene el esterno tiroideo Es fácil ¿No es cierto? Esterno tiroideo Del esternón Al cartílago Tiroides Se queda en el medio Por supuesto que también hay un Tiro yoideo O simplemente tiroideo ¿Ya? Entonces Hartos musculitos acá ¿No? Cuatro superiores Y cuatro inferiores Por encima Y por debajo del yoides Ese es el punto que los divide por arriba ¿Cuáles serían? De memoria ya Nilo yoideo Digástrico Estilo yoideo Y genioideo ¿Cierto? Y por debajo Homoyoideo Esterno yoideo Tiroyoideo Y esterno tiroideo O sea Lo van dibujando Y ya cubriendo eso Nuevamente el esterno Clioido Mastoideo Cubriéndolos Protegiéndolos por encima ¿No? Es lo que se hace Las ases que se han cortado ¿Ok? Listo ¿Qué les sugiero en esto? Acordarse la función Del milo Y el digástrico Y segundo Aunque su propio nombre Se los va a cantar ¿Cuáles son supra Y cuáles son infra Y oideos? Hay cuatro arriba Y cuatro abajo ¿Ya? Esta es la parte más importante De los músculos del cuello Que deben recortar Listo La parte arterial y venosa Ya la hemos visto Hace un ratito Es la misma imagen En otro enfoque Nada más Así que Acuérdense que Las carótidas La carótida Se divide acá Nuevamente a nivel del Borde superior De la tiroides ¿No? Y a todas sus ramitas Que ya hemos mencionado La maxilar La facial La temporal superficial Que es la ul ¿Ok? Listo Algunos reparos anatómicos Noten que El digástrico El digástrico Vean que reparos tiene Es el yoides adelante El as posterior O el vientre posterior Del digástrico Es lo que estamos viendo El digástrico Es lo que preguntaron Alguna vez Hace mucho tiempo La bifurcación De la aorta De perdón De la carótida En carótida interna Y externa Se da Por debajo Del vientre Posterior del digástrico Alguna vez fue Una preguntita Difícil ¿No? O sea, rebuscada Y hay que acordarse Bien, bien claro De la imagen Pero si vino Hace mucho, mucho tiempo En un examen Entonces la bifurcación De la carótida Tanto interna Como en externa Se da por debajo Del vientre posterior Del digástrico ¿Ok? Y por encima De ¿Qué músculo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? Un músculo Homo yoideo ¿No cierto? Homo yoideo Que también tenía Un vientre anterior Y un vientre posterior Entonces justamente En esa zona triangular Por debajo del vientre posterior Del vigástrico Y por encima Del vientre anterior Del homo yoideo Es que se da Esa bifurcación Y justo eso está A nivel Del borde superior Del cartílago Tiroides Algunos reparitos anatómicos Que sí vale la pena Tenerlo en cuenta El drenaje venoso Ya lo hemos hecho Lo mismo Finalmente La vena yugular La vena yugular Termina Se une con la vena subclavia Formando ¿Qué cosa? El tronco Brachiocefálico O vena brachiocefálica ¿Ya? De lado Tanto del lado derecho Como izquierdo Se forman venas brachiocefálicas ¿Ya? Y eso es terminado En la vena Muy bien Ya vamos Ya está Grupos ganglionares Es ahí Tocaba ese cuello ¿No? Pero Tienen que tomar La carnecita Si lo más La salta ¿No? En los grupos ganglionares Hay que reconocer Las diferentes zonas Bien Se describen Seis zonas En el cuello ¿Ok? Y para esto deben recordar Los Algunas de las musculaturas Si ven que músculos Están bien dibujaditos ahí Y que son los reparos anatómicos Justamente para dividir las zonas ¿Cómo se llama esto? El Digástrico ¿No es cierto? El músculo digástrico ¿Cuál es el otro que está resaltado? El pomo y hoy Nero Entonces Justamente esos que tienen dos vientres Anterior y posterior Anterior y posterior Son los que les van a dividir Y el otro que está resaltado Entonces el esternocleidomastoid Entonces Los triángulos Las zonas Del cuellito Están en relación Justamente a esos músculos Al Digástrico Al homoyoideo Y al Esternocleidomastoid ¿Ok? Bien La zona 1 No zona 1 Sino perdón Los grupos ganglionares El primer grupo ganglionar Se encuentra Por encima ¿Qué hueso era este? El yoides ¿No es cierto? El yoides Por encima del yoides Y el as posterior Del digástrico O sea Toda la zona por encima De esa estructura Es territorio Del primer grupo ganglionar Si se encuentra Por dentro Del vientre anterior Es el 1A El grupo 1A Y si se encuentra Por fuera del vientre anterior Es el 1B ¿Ok? Y tiene el nombre propio Al 1A Como se le llama Ya que están debajo del mentón Submentonianos Y al 1B Ya que está debajo de la mandíbula Los submandibulares ¿Ok? Entonces todos estos Son los que están Por encima del yoides Y el digástrico El vientre posterior Del digástrico ¿Ya? Listo El segundo grupo El 2 Es el grupo ganglionar Yugular alto Son los que están acá Por detrás Por detrás Del músculo Del vientre posterior Del digástrico ¿Ok? Y a la altura del yoides Se traza una línea horizontal Eso corresponde Al segundo grupo 2A Y 2B ¿Y qué cosa los divide El A y el B? El nervio espinal ¿Qué par craneal era? El decimoprimero ¿No? ¿Ven ese amarillito Que está ahí? Es el nervio espinal Y divide A un grupo 2A Por delante del espinal Y 2B Por detrás del espinal Aquí en el nervado del espinal Al serenoclinomastoideo Al trapecio También a los escalenos Por supuesto ¿No? Entonces Ahí está el grupo 2 Grupo ganglionar Yugular alto Ganglios ubicados Por delante del espinal Y el 2B Por detrás del nervio espinal ¿Ok? Luego viene el tercer grupo El tercer grupo Es este de acá Por debajo de esa línea horizontal Por debajo de la línea horizontal Por encima Del vientre anterior del Digas Del homoyoideo ¿Cierto? Y por delante Del borde posterior Del esternocleidomastoideo O sea Aquí tienen que memorizar Imagen Más que nombres Ya pueden ser bien la imagen Es el grupo 3 Se denomina Si el de arriba Era yugular alto Este viene a ser El yugular Medio ¿No? El grupo 3 Corresponde al yugular medio El grupo 4 Ya también corresponde Al yugular bajo ¿Y cuál es el grupo 4? Sigue el camino Del esternocleidomastoideo Por debajo del homoyoideo ¿Cierto? Ya está Pues hay un yugular alto Yugular medio Y yugular bajo Todos esos El 2 El 3 Y el 4 Llevan el recorrido Del esternocleidomastoideo El grupo 5 Son los que están Por detrás Del esternocleidomastoideo Ese triángulo posterior ¿Cierto? El grupo 5 5A Si es que está por encima Del vientre posterior Del homoyoideo Y 5B Si es que está por debajo Del vientre posterior Del homoyoideo Y el grupo 6 Son los que están adelante Ya también ¿No? Los anteriores ¿Cómo se llama el grupo 6? Grupo 1 El compartimento anterior Fácil Entonces Nunca han preguntado Algo así Si es que eso Les tranquiliza No hay que comunicar esto Pero Si Estamos en la primera vuelta Así que A ver Merita que tengan Cierta noción De la agrupación De los ganglios En el cuello El 1 Por encima del yoides El 2 3 4 Recorren el esternocleidomastoideo 2 Yugular alto 3 Yugular medio 4 Yugular bajo El 5 Por detrás del esternocleidomastoideo Y el 6 El compartimento anterior ¿No? Todo lo que están Pre-traqueales Pre-tiroideos Y demás Esto Ahorita puede que Para el examen No sea súper súper Trascendente Pero Los que van a ingresar A cabeza cuello Y en general A A A oncología Y demás Si van a tener que tener De memoria Todos los grupos Jardinares Al igual que en el estómago ¿Ya? Eso es Listo Es los grupos Jardinares ¿Qué más? Y la Inervación del cuellito La inervación del cuello Se da La inervación Motora Porque la sensitiva ¿Quién lo hacía? ¿Se acuerdan de la sensitiva? Cara era Nervio Sensitiva Este El trigémino ¿No es cierto? El trigémino Relatado a la sensibilidad De la cara La parte posterior C2 Y el cuellito La mayor parte C3 Eso en cuanto a Inervación sensitiva Pero en inervación motora Cada músculo También tiene sus Inervaciones Por ejemplo Los nervios Que hacen El Que dan inervación Actual al cuello Son justamente Las raíces cervicales Que van desde C1 Hasta C5 De C1 a C5 Tienen función motora En el cuello C6 y C7 No tanto C6 y C7 Se van sobre todo A inervar en el tórax Es inervación Al Parte del pectoral Y demás En el cuellito Hasta C5 Son las ramitas Que inervan ¿Ya? Y obviamente Cada nervio Cada músculo Está inervado Por unas ramas ¿No? Las ramas Para el músculo Tiroideo Ramas para el músculo Homoideo El nervio El esternoyoideo El esternotiroideo Todos tienen su ramita Lo que deben recordar acá Es de donde nace De C1 a C5 El plexo cervical Plexo cervical ¿Por qué luego viene el plexo brachial? ¿Cierto? El plexo brachial ¿Dónde empieza? El C5 C5 en adelante Ya viene el plexo brachial El plexo cervical Va de C1 a C5 El 5 tiene ramitas para ambos ¿Ya? Listo Otras inervaciones motoras Aparte del plexo cervical Son las de los superficiales El esternocleido Mastoideo Y trapecio ¿Quién inervaba El esternocleido Mastoideo y trapecio? El espinal El decimo primero Ok Listo Eso en cuanto a la inervación A la lengua A la base de la lengua Sobre todo Que lo inervaba El hipogloso Era el decimosegundo Para el craneal El motor de la lengua Ok Listo El accesorio espinal Al esternocleido Mastoideo Y trapecio El hipogloso A la lengua Y todo lo demás Plexo cervical Ok